Persona es detenida por alterar la licencia de INAV, nos referimos a Basilo Vázquez de 47 años, quien fue detenido por los agentes de la División de Protección a la Naturaleza de Jalapa, esto en la calle principal del barrio La Democracia, en la zona 6 de este departamento. El antes descrito llevaba en la palangana del pick-up con matrícula P797BJC madera aserrada y al solicitar la nota de envío proporcionada por INAV, esta se encontraba alterada, informaron las autoridades, por lo que fue puesto a disposición del juzgado que corresponda para que pueda solventar su situación jurídica. ¡Gracias!